La verdad que fue un año muy complicado, muy atípico, pero bueno, estamos terminando el año y gracias a Dios pudimos completar el plan que nos habíamos puesto en la cabeza. La verdad que sí, abrimos una nueva sucursal de Radicor Resoluciones en General Villegas, así que bueno, con todas las pilas puestas en dicho proceso. Bien, ya venían trabajando en la provincia de Buenos Aires y veían allí la posibilidad de expandirse. Sí, si bien tenemos varios clientes de aquella zona, bueno, tuvimos otra vez más, una vez más, el compromiso y el respaldo de la compañía de Mainero como para poder extendernos hasta allá. La verdad que es una zona que la caminamos bastante y gracias a Dios tenemos, bueno, completamos ahora con Radicor Resoluciones, pero tenemos con la estación de servicio de Granada, ahí la Yel de Granada y las sucursales de Bates RL con lubricantes en Junín y Chivilcoy, yo sé que la ruta 188 la tramitamos bien, así que bueno, creo que es un paso completo, digamos, para complementar toda la línea, así que bueno, poniendo mucha esperanza en el nuevo proyecto. Esta es una zona mixta, diríamos, de producción, aquella es una zona por excelencia agrícola. Exactamente, sí, bueno, eso también era lo que queríamos complementar con Radicor Resoluciones, con Mainero, si bien nosotros tenemos sucursales en Eduardo Castex y en Santa Rosa, bueno, y Casa Central acá en Radicor, es una zona un poco más ganadera, así que bueno, le tenemos muchas pilas puestas a lo que es Villegas, que es una zona netamente agrícola donde podemos complementar con la gama de productos de Mainero de excelencia y en lo que más se distingue Mainero como son los cabezales mailleros, ¿no? ¿Cómo ha sido este 2020, un año atípico para la generalidad, pero donde el campo prácticamente no ha parado? De hecho, ha trabajado, diríamos, casi más intensamente. Sí, la verdad que sí, bueno, esta es otra prueba a fuego que tiene el país entero, ¿no? Con lo que es el campo, que gracias a Dios el motor, a mi manera de ver, es el motor que mueve todo el país. La verdad que sí, fue un año atípico, si bien esta pandemia llegó y hay muchas cosas como para aprender y que va a dejar, el campo en sí no paró nunca y bueno, siempre la gente, los productores y demás están invirtiendo. Gracias a Dios ahora están apoyando un poco los que son los precios y demás como para que se pueda seguir invirtiendo. Sí, lo que pasa es que hoy hubo una fuerte inversión, entonces hoy lo que está más complicado son con la entrega de maquinaria que ya los plazos están muy lejos, digamos, están para allá, para la campaña de soja entrante, ¿no? Comentanos un poco cómo ha sido en cuanto al tema ventas, a qué se le ha dado prioridad o qué ha sido lo que más ha remontado en cuanto a ventas, sembradoras, reenfardadoras. Bueno, también ya veíamos una demostración muy interesante que hicieron de los productos en Castex también. ¿Hacia qué ha apuntado el productor? Sí, la verdad que sí, en lo que respecta a sembradoras, a Crucianelli, la verdad que tuvimos un año excelente, tuvimos muchas ventas, también pudimos cumplir con el plan propuesto. También, bueno, al estar en Villegas, también ha abierto un poco el abanico. Y lo que es en Mainero, pudimos cumplir el año calendario de Mainero, estar dentro del top five, o mejor dicho, dentro de los tres concesionarios más importantes del país. Así que, la verdad que, gracias a Dios, estamos muy contentos por el equipo que tenemos y por el respaldo que tenemos y lo que están haciendo los chicos con el compromiso con la camiseta de apuestas de Raleigh Corresoluciones. El año pasado fue Castex, este año es General Villegas. ¿Qué se viene para el 2021? Mirá, la verdad que, gracias a Dios, venimos de años de crecimiento neto. Lo primero que fue, bueno, este año también nos cambiamos como primicia, o para que sepan también, nos cambiamos de sucursal en Santa Rosa, donde pudimos irnos a un lugar mucho más amplio, mejor, con dos galpones, donde también unimos con Bates RL, estamos con las dos unidades de negocio ahí. Te voy a repetir, tiene terreno de exhibición, tiene galpones, tenemos depósito, así que también fue dentro del mismo plan de este año. La verdad que, bueno, ahora todas las pilas están puestas en lo que es la casa central de Raleigh Corresoluciones, la nueva casa central de Raleigh Corresoluciones, que está sobre la ruta 35, que pudimos plantar el galpón con 800 metros cuadrados, que está también al lado de la unidad de Bates RL, así que creo que las pilas están puestas ahí. Para la idea, si Dios quiere, es 2022 poder inaugurar la casa central ahí sobre la ruta 35. Bien, ¿juntos con la venta han incorporado servicio de post-venta? Sí, el servicio de post-venta, gracias a Dios, también cada vez tiene más movimiento y estamos trabajando a full. También estamos contentos en cuanto podemos incorporar más mano de obra, incorporando más chicos que se van sumando al grupo, así que la verdad que también contento por ese lado, como para también devolverle al pueblo lo que nos da. Cada vez somos más integrantes de la unidad. Y después, como otra novedad, de este 2020, que la verdad que estamos muy conformes, pudimos lograr la concesión de implementos Subarna, que la verdad que es una marca por excelencia, una marca sueca, que es muy buena en todo lo que es la línea de jardín, y eso complementa muy bien con lo que es el mostrador acá, con lo que es la línea de repuesto, Maginero y Cruzanelli. Bien, te agradezco muchísimo. Bueno, felicitaciones Marco, a vos, a toda la gente del Grupo Martínez, a tu familia, y qué bueno que logran expandirse, que logran crecer, y también que esto significa generación de mano de obra, a veces en Realicó, a veces en la zona, pero que en realidad en su conjunto siempre produce un beneficio. Bueno, José, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia. Y sí, mientras se pueda, siempre la idea es seguir apostando, seguir creciendo, y bueno, por supuesto que también la idea nuestra es que es dar un poco más de trabajo también. Así que, bueno, muchísimas gracias. Anden bien.